Te lo damos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, tiempo! Kimbo, hoy tengo que ganarte mientras transmito vía oral. ¿Saben qué voy a ganar? Te recomiendo que empieces a empacar. No me gustó que le hayas ganado el honor porque es mi compañero. Así que como eliminaste a alguien de mi club, ya no voy a ser social. Bueno, no va a ser social, dice este rapero. Respeto para los muertos, el primer trago para el suelo. ¡Ay! Rompe la botella y con esto puedo cortarte para guardarte en la mochila y ni esto va a salvarte. ¡Bien! Tú me quieres matar, entonces es un gran lío. ¿Viste que eras tan estúpido que hiciste el primer trago y estaba vacío? ¡Ah! Me voy a matar porque de quito es este retrasado. Tu ciudad es como Guayaquil, al comparar donde están nivelados. ¡No! ¿Sabes por qué tu ciudad tiene playa en verdad? ¿No? Porque tu nivel es tan bajo que está el nivel del mar. ¡No! ¡Shh! ¿Sabes qué? Haces que lo consiga. No es que esté vacía, loco. Es cuestión de perspectiva. ¡Bien! Es que en quito solamente hay fumones y drogadictos. Poco más y le dicen, ¿no será de tomarme su traquito? ¡No! Te voy a inyectar todo el dinero. Ahora sí, pásame tú la botella que hoy cata a Zion y Lennox. ¡No! ¡No! Y aparte se nota que eres loca. Ponte el masking, hijo de puta, para que cierres esa boca. ¡Suéltame el instrumental DJ! ¡Bien! ¡Bien! Ok, no me cuento porque tengo que matar, hay un tal cosa, hermano, que yo te puedo acotar. Tú conmigo te quieres decir que te lo siento bien, maldito, pero es lo suficiente para nivelar. Tú no recuerdas a estos dos objetos a la hora de lo manejar. El ingenio y el populismo son dos cosas que no se deben de mezclar. ¡No! El trozo te pasa del pez, siempre para morir por la boca. Con esta corrente a tu idiota, por eso, por eso, los chumajos. ¡No toca! ¡Sí! Sabes que no puedes hacer... ¡Ponte la capa! Pégate el puto Ah, Kimbo, ese es tu reflejo No Es una perra, quiere ganar los 100 de la era Lo que pasa hermano que se cruza la frontera Tranquilo, Kimbo, que yo llevo la delantera Kimbo, no es el bueno Ni siquiera es el que rampea Solamente es el favorito Por las peleas callejeras No Tranquilo, de momento Quíteme Porque carreras también Es que no puedo Y sabes que no te respetan Toma esto Mira, porque ya sin paleta No Él quiere ganar los 100, pero que pena Que no pueda Porque el peso que cae con la espalda Así que siento la semana Él quiere ganarme Pero solo quiere fama Yo puedo tomar así como la motocross Pero y todo con Gil Porque no me ganas No Tranquilo, brother Yo creo que va a lo mejor Sabes que no se para qué Mejor lárgate a tu condado Anda filiando con todo Ni porque tú has pensado Maldito sobrevalorado Fuerzan los aplausos, señores Y quito Ok Cinco entradas de 4x4 Tú empiezas y tú terminas Cinco entradas de 4x4 DJ Causa Suelta, Mr. Beach Ok Yo Ok, señores Yo Quiero ver la mano arriba Esta es la gran primera semana Yo Quiero ver la mano arriba Quiero ver la mano arriba Tres, dos, uno Uno Tres, dos, diez Dedícate a mi pana Sabes que es todo lo que se gana Aquí toda la cabeza se rebana Yo domino lo hay aquí Por las drogas y la marihuana No 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 eres eso, mi hermano Yo aquí te mato Sí, sí lo entiendo Pero es que para eso me lo mato Ese que es el mejor en este imperio Viene de la mitad del mundo Son raperos intermedios Ay Sabes por qué es la mitad del mundo Porque te parto el inequinocial Sabes que esto es maravilla Es de los que se ahogan dentro de la orilla No Es parte de mi línea equinocial Díselo a Alejo A ver si piensas igual A ver ¿Qué traje a mi host Y pata Para que mi grite duro Y me llores con ganas No Aquí es sencillo Tranquilo Que al guayaco yo quito escribirlo Se nota que eres un tarado Ustedes son una fe Que le saco la chucha al encebollado Ay ¿Pero qué me pasa? Lo que pasa hermano Es que tú no eres potente Y nosotros somos la cúrgula receta de Guayaquil Y tú La paloma El mal ingrediente ¡No! Tú eres malo Desde hace rato Al lado de 21 Eres un novato Por eso de que sufres de maltrato Lo único de Guayaquil Bueno que hizo Es la cabeza de gato ¡No! No Es que ella no la clava Y a ti con quien compara El referente que se traba ¡Sí! No voy a partir Necesitan caras nuevas como Sebas No como es cierto a mí ¡No! El delincuente Hace todo con la rima Que me dijo Que soy su referente Tranquilo que esto se siente Digo es de quito y tus propiezos Por eso vuelas tus dientes ¡Ah! Hermano Yo soy patricante Lo voy a matar Pues yo lo llevo por delante ¡Sí! Fuera de la sierra Delante Eres chico en la isola Y tierra de suero ¡Vámonos con los dientes! ¡Bien! 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 Nos vamos a abastecer En última ronda 4x4 5 entrajas Libre Empieza Sebas Y termina Kimbo Suelta a Mupix Suelta a la instrumental Se le van las manos arriba de cada uno de ustedes Señores De arriba a abajo Quiero decir con todo Quiero escucharlo ¡Soc! ¡Hem! ¡Soc! Es que lo ganaba No tiene la intención Lo siento mi pana Pero saben que tengo la intención Así que tranquilo mi amigo Porque yo lo muestro Es que lo cosa que no tiene quito Puesto que es un pibucón ¿Ah? ¿Quiere de quito? ¿Me recuerdas el chufo de TV, my bro? Porque Sebas está en la lista Que hay huevo el que te tocó ¡Ay! ¡No! ¡No! Loco solo suelta Mierda Mierda Bueno Habla tu taito Cuando yo aquí soy tu taito Profesión Como en el quimbo de TV Con mi texturamente En fin y lo matalo Sabes que lo puedo hacer Mi joder Si sobre el tiempo Yo aquí me mejor Sácalo No es por faltarte Respeto Pero te mato en honor A silenciador ¡No! A silenciador No siento mi hermano Pero que soy Matamala Esto es como silenciador Se va a la callejera Que me corta y me va Al tanto la puñala ¡No! Al tanto la puñala Al tanto la puñala Yo mi Matamala Que me dejas con todito Que necesitas el silenciador Y no pira mi bala ¡No! Yo lo voy Haciendo mi pana Porque de gánate cariña Y no quiero contar Las nombres que él te hiciste Pones porque tú en quito No estuviste en esa riña ¡No! Hablas de la puñalada Mi joder De gánate cariña No estuvo el vivo Ni fue en la conferencia Porque por lo visto Era de niña ¡Auch! ¡Qué arreglador! Pero sabes La violación Que hipocateca Me defendió El silenciador Que hizo como un evento Que ni siquiera asistió Pero tranquilo Porque lo voy a matar Dijiste que no Fuiste a participar Yo fui la promesa De Guayaquil Dijiste como a Carly Porque no hay nada Sin Sam ¡No! Y logró De un hijo y más Pero de Sam Y de Guayaquil Lo fueron a engordar Te puedo matar ¿Quieres que te venga Quimillar? Ya te maten Las dos rondas Anteriores En este Botán Te lo puedo regalar ¡Bien! ¡Bien! Ok, señores Ok Señores ¿Calificamos por ronda? ¿Por ronda o una sola? Una sola Ok, señores A la cuenta ¿Están preparados? Vamos a nombrar El que queda campeón Y va a representar El Ecuador en Perú En el último guerrero Esto es gracias A Freestyle Pop Puyo, señores Un fuerte aplauso Para esta liga, señores ¡Bien! Ok Saludamos A la cuenta De ¡Siete! ¡Ocho! Ok Ok No pasó nada No pasó nada Ya saben Ya saben que no deben hacer eso Por favor A la cuenta De siete Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sebas 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 Mi hermano Ahí está Él puso Sebas ¿En serio? Sí Está bien Sebas Sebas quedó campeón Y para segundo lugar Quinto Un fuerte aplauso Para Leonel Tercer lugar Para Freestyle Pop Puyo La nacional Del último guerrero Carajo Ni taita Le todavía no andaba Esa camisa Ok Bien Ok En segundo lugar Quiero que le doy Un fuerte aplauso Para Kimbo Ok Estamos premiando En segundo lugar Del último guerrero Quiero que le den Un fuerte aplauso Directamente Desde Quito Señores Ok 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 Con una fotito Para el primer lugar Quiero que le den Un fuerte aplauso Para Sebas Ok 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 mi hermano Estamos con las premiaciones Cuarto aplauso Para este primer lugar Donde nos va a representar Donde nos va a representar en el Ecuador En Perú El último guerrero Acuento siempre ¿En dónde? Ahorita Ok Eso nada más Agradecerles a nombre de todos los que formamos parte de la Freestyle Foc Puyo Gracias realmente No solo es uno o dos personas Son muchos los que están Tras de esta organización Y como tal Pues la productora Que es meticuloso Así que muchas gracias a cada uno de ustedes Y hasta una próxima oportunidad Gracias Aplausos Aplausos Aplausos